Tres nacionales haitianos violaron la madre y hija, supuestamente, tres haitianos, en los rieles de Moca. Vamos a escuchar las declaraciones de los familiares, las personas que estos haitianos supuestamente, supuestamente violaron la madre y hija en los rieles de Moca. A ver las imágenes que nos envió nuestro corresponsal en la provincia de Espaillat, Moca. Willy Reyes, el tipo, el esposo de la señora, dice lo siguiente. Veamos. Supuestamente, me metieron tres haitianos allá a la casa de la esposa mía, porque yo no estaba allá anoche, yo estaba trabajando. Y agarraron y violaron a la hija otra mía, y violaron a la esposa mía, y a la hija otra mía agarraron y lo amarraron, y le dieron un machete en el padre y lo cortaron en el padre. ¿Llegan a penetrarla, según ella? Sí, ella la violaron a las dos. ¿Cómo a qué hora pasó esto? Como a las cinco y veinte de la mañana. ¿Había más personas en la casa? No, ellos tres, y un niño pequeño, de tres años. ¿Tú vives con ella? Sí, yo vivo allá, pero no se estaba trabajando. Allí estaba trabajando. ¿Cuándo tú te enteraste de eso, qué te hiciste? No, ella me llamó, yo subí una vez, ya usted sabe, yo iba volando, era bajito. Imagínese usted. Los haitianos no hay que ir a ir en casa, en ninguna parte, porque los haitianos no hacen demasiado daño aquí, en este país, ya. Imagínese usted. Cada vez que pasa algo, nada más dicen haitiano, y haitiano, y haitiano. Entonces, digamos, ¿a dónde vamos a llegar aquí? Y si llegan, si sacan cinco y llegan cincuenta, los haitianos lo que hay que hacer es no esquilarles, mismo aquí, en este país, sacarlos de aquí, con el país de nosotros ellos. ¿Cuándo tú llegaste, no encontraste haitianos cerca? No, iba a callar un haitiano. Yo hubiera estado yo enterrado, hubiera tenido un hotel y cabo. ¿Dónde fue que pasó esto? Eso fue el trato de los fieles, en San Vito. ¿Había pasado algo así, mayormente, similar, por eso? La casa ya se metieron, se llevaron motores, llevaron varias cosas. ¿Y qué es lo que se dice? Que cuando no encuentran qué robar, hacen eso. Hacen eso, imagínese. Ya, imagínese, lo que hay que hacer, no hay que ir a ir aquí, hay que ir a... ¿Dónde fue que pasó esto? En los ríos de San Vito. Bien. Vamos, amor, que otra vez, ahora. ¡Ayú! ¡Ayú!